... Marcelo Basilota, buen día, visitándote en tu secretaría y volviendo un poco a tus orígenes, ¿no? Buen día, Daro, ¿cómo estás? Sí, volviendo a mi querido General Rodríguez. Muy contento, muy entusiasmado, con muchísimas ganas de hacer, de dar una mano a nuestro intendente de esta función, que es una secretaría nueva, que se fusionó el 1 de marzo, que se denomina Secretaría de Planificación de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos. Bueno, la idea de fusionarla es tener un mayor control, digamos, en todas las tareas que estamos haciendo y las que van a venir, ¿no? Hablando de tareas, pudimos ver que ya se está avanzando mucho en las obras, que hay varias obras en ejecución y vimos el trabajo que están realizando en la calle, ¿no?, que es lo que necesita el vecino. Claro, el espíritu es estar cerca de la gente, yo lo pregoné toda la vida desde que me dedico a la función pública, porque la gente necesita soluciones. Muchas veces no se puede ver en 100% porque es justo muy grande, pero que ya te vean, que ya sientan que uno está preocupado para solucionar el problema es muy importante. Nosotros estamos haciendo obras trascendentes, históricas, como son las etapas 2 y 3 de los plurales en el centro, en el casco urbano, obras de cordón cuneta en más de 11 barrios, o sea, realmente obras que a la gente le van a solucionar los problemas cotidianos, que son el barro, otro ejemplo, la cantidad de obras de iluminarias que se vienen de LED, ¿no? O sea, todo referente a que la gente pueda estar con mejor calidad de vida, ese es el espíritu. Y bueno, ahora vamos a implementar un programa que a partir de abril oficialmente va a quedar en casi todos los barrios, que es la Secretaría va a tu barrio. Nosotros trasladamos una semana por mes a cada barrio para de ahí recoger todos los reclamos, las problemáticas que el vecino tiene, sin necesidad que el vecino venga a la Secretaría. O sea, vamos nosotros a ellos, ¿no? Eso creo que va a andar muy bien porque, insisto, mucha gente no tiene los recursos o no tiene el tiempo de venir hasta acá, así que vamos a ir nosotros hacia allá para poder recoger esos reclamos y poder darle solución rápidamente, ¿no? Hoy hay una decisión política y, bueno, si Dios quiere los recursos como para poder encarar este tipo de problemáticas, que nos ayuda muchísimo a que todos los días nosotros sepamos dónde está el problema, ¿no? Sos una persona que te gusta recorrer los barrios y hoy comenzás esta nueva etapa, digamos, con el intendente Darío Kubar. ¿Por qué esto de acercarte más al vecino? Bueno, para mí los funcionarios tenemos esa función, ¿no? Es clave estar al lado de la gente. A mí me gusta caminar porque es la única manera de poder ver o escuchar lo que la gente o el vecino necesita. Me gusta, lo hago porque es una pasión que tengo por esto. Lo hice siempre y así que hoy por hoy más que nunca porque, te insisto, volver a Rodríguez para mí fue una decisión muy difícil. Yo vengo de un distrito como Merlo donde habíamos iniciado una gestión muy buena, un equipo de trabajo extraordinario en la Secretaría de Obras Públicas de allá. Y bueno, cuando Darío me propone volver me encantó escucharlo, me encantó ver cómo él lo que tiene en su cabeza, sus proyectos, digamos, hacia la gente, lo conozco a Darío porque yo comentaba a la otra vuelta de que cada vez que yo iba como Secretario de Obras Públicas anterior me lo encontraba él como oposición, ¿no? Y bueno, ahí nació una amistad. En fin, nos gusta caminar a los dos. Y en este caso, en esta etapa realmente vamos a estar muy cerca a la gente y van a ver con resultados rápidamente lo que estamos diciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!